¿Sabes qué pasa después de esta vida? Que hay otra vida, la vida eterna. Soy Adriana Cinta, escúchame en el canal de YouTube Al Purgatorio Una Manita, para que juntos formemos un poderoso ejército de almas del purgatorio que triunfe en el cielo. Hola, soy su amiga Adriana Cinta. Hoy vamos a hablar de la relación que tuvo Santa Margarita María de Alacoc con las almas del purgatorio, las visiones que tuvo. Santa Margarita María de Alacoc nació el 22 de julio de 1647 en Francia. Muere a la edad de 44 años. Fue confidente y víctima del sagrado corazón de Jesús. En su biografía, describe con gran viveza a las almas del purgatorio, que se le manifiestan en el fuego expiatorio y le piden oraciones y sacrificios liberatorios. Es una maravillosa devoción la de rezar por las almas del purgatorio. En una carta del 22 de abril de 1683, que le escribe Santa Margarita a la madre, su maíce, le cuenta de las apariciones de las almas del purgatorio y de su infinita amistad con sus amigas, las almas del purgatorio, que sufren mucho. Santa Margarita María estaba en contacto directo con las almas del purgatorio. En una carta que le dirige Santa Margarita a la madre, Saumaíce, el 2 de mayo de 1683, le dice, Esta mañana de domingo, del buen pastor, se han venido a despedir de mí dos buenas amigas que estaban en el purgatorio. Y la recibió el buen pastor, junto con un millón de almas. Las almas subían al cielo entre cánticos y alegrías inexplicables. Una de ellas es la madre Filiberta Manuel de Montux. Pasó cuatro meses en el purgatorio. Y la otra, mi hermana Juana Catalina Gacón. Pasó tres meses en el purgatorio. Y ella me decía sin cesar, El amor triunfa, goza y se regocija en Dios. Filiberta me decía, Bienaventurados. Los muertos que mueren en el Señor y las religiosas que viven y mueren cumpliendo con exactitud sus reglas. Ellas le pidieron a Santa Margarita que le dijera a la madre, Sumaíce, La muerte puede separar a los amigos, pero no desunirlos. Usted será tan buena hija en el cielo como lo ha sido en la tierra. La ingratitud no puede entrar al cielo. Santa Margarita dijo al ver a estas almas, las vio sumergirse en la gloria, como una persona se sumerge en el océano. En la carta número 30, del 20 de abril de 1685, Margarita habla de otra alma que sufre en el purgatorio. Y desea un poco de agua bendita para poder refrescarla. Es la hermana JF. Margarita ofrece oraciones y sacrificios. Incluso la incisión hasta el hueso de un dedo que tenía enfermo. Y es que nosotros, hermanos, podemos ofrecer oraciones y sacrificios por las almas del purgatorio. Puedes decir, yo ofrezco mi rosario de hoy por las almas del purgatorio. Ofrezco mi misa y mi comunión de hoy por las almas del purgatorio. Señor, ofrezco todos mis sufrimientos, pasados, presentes y futuros por las almas del purgatorio. Y en reparación de mis pecados y los de mis antepasados. La madre sumaíce una vez le preguntó a Margarita del alma de Ana Serafina Boulier. A la cual contestó Margarita ya había salido del purgatorio y era una gran abogada y santa amiga. A Santa Margarita le interesaba mucho rezar por las almas del purgatorio. Y también para que se estableciera el reinado del Sagrado Corazón de Jesús, ella oraba mucho. En la carta 44, la madre Saumaíce pide sufragios por una hermana quien sufre mucho del cuidado exagerado de su persona. Faltas de caridad y ambiciones. En la carta 91, la madre Saumaíce escribe un pensamiento relacionado con el Sagrado Corazón de Jesús y las penas compartidas con las almas. El Sagrado Corazón sigue dándome ciertas almas del purgatorio para que yo le ayude a satisfacer la divina justicia. En este tiempo sufro una pena muy similar a la de ellas y no encuentro descanso ni de día ni de noche. Ella se siente donada por el Sagrado Corazón a estas almas. En la carta 123 de San María Chevalier de Montrunán a Santa Margarita le dice No hay nada que les ocasione más penas a los difuntos que dejen de cumplir las buenas obras que a ellos les habían prometido cumplir. En el libro tercero que contiene la vida escrita y la memoria de la madre Grefier sobre Santa Margarita se describen varias apariciones de difuntos que sufren diversas penas por las cuales Santa Margarita ofrece penas y que mencionaremos a continuación. Santa Margarita María ve el alma del padre Claudé de la Colombier, uno de los directores espirituales ya en el paraíso y le dice a la madre Grefier Él puede orar por nosotros porque tiene un buen lugar en el paraíso por la bondad y misericordia del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo Sólo que para reparar algunas negligencias que le habían quedado en el ejercicio del divino amor Su alma se quedó privada de la visión de Dios desde el momento de su muerte hasta el sepelio Y en una tarjeta que le da a Sor Margarita la madre Grefier le escribe Estoy muy contenta porque Dios quiere que usted Margarita ofrezca sufragios para las almas del purgatorio La Santa le había pedido que le comunicara al Dr. Billet algunos mensajes que su disfunta esposa le había dado para él En los procesos de beatificación y canonización de Santa Margarita María de Alacó Se menciona repetidas veces su celo por las almas del purgatorio Quienes le daban a conocer sus penas y sus penitencias en sufragios Un religioso que la consideraba una visionaria hipócrita Después de que la hermana Santa Margarita le habló para agradecerle sus justos sentimientos que él tenía hacia ella Empezó a estimarla mucho y dio testimonio acerca de las muchas mortificaciones que ella sufría Y de las oraciones que ella pedía por las almas del purgatorio, nuestras amigas Santa Margarita también contestaba acerca del estado de los familiares difuntos Aún en su primer momento decía ¿Acaso yo sé lo que pasa en el purgatorio? Se hace notar también su discreción al hablar de las almas del purgatorio En los textos de 1673, 1.50-51 Margarita se flagela por las almas del purgatorio Margarita dice Cuando yo decido hacer algunas mortificaciones o penitencias Sin que el Señor o la Superiora me lo ordenen Él, o sea el Señor, no me permite ni siquiera ofrecerlas Me corrige imponiéndome una pena Como por las otras faltas Cada una de las cuales tiene su pena particular en el purgatorio Donde me purifica para que sea menos indigna de su divina presencia Y de la forma en que me guía De hecho, todo en mí es obra suya Una vez, por ejemplo Como había terminado un Ave María Estela Por disciplina, según la orden que se me había dado El Señor me dijo He aquí mi parte Y como yo seguía rezando Ahora tú haces la del demonio Naturalmente La dejé inmediatamente Otra vez hacía la disciplina por las santas almas del purgatorio Ya que yo quise hacer más de lo que tenía permitido Ellas me rodearon quejándose De que las golpeaba Esto me hizo decidir Que hubiera preferido morir Antes que sobrepasar un poquito los límites de la obediencia Además El Señor me imponía una penitencia Dice Santa Margarita Una vez que estaba delante del Santísimo Sacramento Me sentí Llena de la divina presencia Tan fuertemente Que me olvidé de mí misma Y del lugar donde estaba Y me abandoné A ese divino espíritu Entregando mi corazón A la fuerza de su amor Él Me permitió Que descansara Largamente Sobre su pecho divino Me dio a conocer Las maravillas de su amor Los secretos inexplicables De su sagrado corazón Que siempre me había escondido Hasta ese momento En que Me lo manifestó Por primera vez Ahora veremos lo que sucedió Libro 1 94-95 Tres meses de purgatorio Otra vez Estando delante del Santísimo El Día de Corpus Domini De pronto Se me presentó Una persona Envuelta en llamas Cuyo ardor Me penetró Tan fuertemente Que parecía Que me quemabara Con ella Me mostró La miserable situación En que se encontraba En el purgatorio Por lo que lloré mucho Me dijo Que él era Ese religioso Benedictino Que una vez Escuchó mi confusión Y me ordenó Que comulgara Para compensarlo Por darme Un consejo Tan útil Dios le había permitido Dirigirse a mí Para que yo Le diera alivio En sus penas Mediante Todo lo que pudiera hacer Y sufrir Durante tres meses Se lo prometí Después De haber obtenido El permiso De la superiora Dijo Que la primera causa De sus sufrimientos En el purgatorio Era el haber Preferido Su propio interés A la gloria De Dios El apego Desmedido A su reputación La segunda Causa De sus sufrimientos En el purgatorio Era La falta De caridad Hacia sus hermanos Religiosos Y la tercera Era el excesivo Afecto natural Hacia las criaturas El cual demostraba En sus coloquios Espirituales Cosa que desagrada Mucho a Dios Me resultaría Muy difícil Narrar Cuanto tuve que sufrir En esos tres meses Nunca Se fue de mi lado Sentía Que esa parte De mi cuerpo Estaba envuelta En llamas Con dolores Tan insoportables Que gemía Y lloraba Continuamente La superiora Por compasión Me daba Buenas penitencias Sobre todo De disciplina Ya que las penas Y los sufrimientos Que se me infligían Por caridad Daban mucho alivio A las otras Que la santidad De amor Imprimía en mí Como una pequeña Prueba De que ella Hacía sufrir A esas pobres almas Al cabo De los tres meses Que hice Las penitencias Por este monje Que se me apareció Lo volví a ver De un modo Muy diferente Lleno de alegría Y envuelto En gloria Iba a disfrutar La felicidad eterna Me agradeció Y me dijo Que me iba A proteger Ante Dios Yo había caído Enferma Pero como Mi sufrimiento Desapareció Junto con los suyos Sané Pronto Otro relato Sobre el purgatorio Aparece en el libro Primero 154 156 Una religiosa En una cama En llamas Una vez soñé A una religiosa Desde hacía mucho tiempo Quien me dijo Que sufría mucho En el purgatorio Porque Dios Le dio la pena De ver a un familiar Suya Precipitada En el infierno Desperté Con una angustia Tan grande Que me parecía Que esa alma Me había dado Su sufrimiento Sentí el cuerpo Quebrado Tanto Que a duras penas Podía moverme Como no se debe Creer en los sueños No le hice caso Pero ella me obligó A tomarlo En consideración En contra De mi voluntad Insistía Y no me daba Tregua Diciéndome Continuamente Ora Dios Por mí Ofrece Tus sufrimientos Unidos a los de Jesucristo Para aliviar Los míos Dame todo Lo que hagas Hasta el primer Viernes de mayo Día que Comulgarás Para mí Así lo hice Hasta el primer Viernes de mayo Sin embargo Mi pena aumentó Me oprimía Sin poder Encontrar alivio Ni descanso La obediencia Me obligó A retirarme Para descansar Pero apenas Me acosté En la cama Me pareció Tenerla a mi lado Y me decía Estas palabras He aquí Que tú Estás en tu cama Cómodamente Acostada Mírame a mí Acostada En una cama De llamas Donde sufro Dolores Intolerables Me mostró Esa horrible cama Me estremeció Cada vez Que la recuerdo Porque el colchón Era de alfiladas Puntas de fuego Que le penetraban En la carne Me dijo Que eso Se debía A su pereza Y negligencia En la observancia De las reglas Y de la infidelidad A Dios Mi corazón Es desgarrado Con peines De fierro Incandescente Y este es Mi tormento Más cruel Por los pensamientos De murmuración Y crítica Que hice En los cuales Me entretuve En contra De las superioras Y tengo La lengua Carcomida Por los parásitos Para castigar Las palabras Que dije En contra De la caridad Y por haber Faltado Al silencio He aquí La boca Toda ulcerada Oh Cómo desearía Que todas Las almas Consagradas A Dios Me pudieran Ver en este Terrible tormento Si pudiera Darles a probar La magnitud De mis penas De la que Están preparadas Para todas Las que viven Con negligencia En la vocación Sin duda Se portarían Muy diferente Cumpliendo Sus deberes Con vocación Y se guardarían De caer En los defectos Por los que Tanto sufro Dice Margarita Estas lamentaciones Me hicieron Derramar Ríos De lágrimas Me querían Dar algún Medicamento Pero ella Me dijo Claro Tú piensas En dar alivio A tus males Pero nadie Piensa en Aliviar Los míos Hay de mí Un solo día De silencio Absoluto De toda la comunidad Sanaría Mi boca Ulcerada Otro día Ocupado En la práctica De la caridad Sin caer En ninguna culpa En contra De la misma Sanaría Mi lengua Y un tercer día Sin murmuraciones Ni críticas En contra De la superior Sanaría Mi corazón Desgarrado Después Después de la comunión Que me había pedido Me dijo Que sus horribles Tormentos Habían disminuido Ya que se le había ofrecido Una misa En honor De la pasión Pero que tenía Que quedarse Largo tiempo En el purgatorio Donde sufría Las penas Infligidas A las almas Tibias En el servicio A Dios Fui liberada De mis penas Ella me dijo Que no iban A disminuir Hasta que no Fuera Consolada Hermanos Así como esta alma Le pidió a Santa Margarita Que ofreciera Sus sufrimientos En unión Con los de Cristo Tú y yo Podemos ofrecerlos Así por ejemplo Podemos decir Señor yo ofrezco Todos mis sufrimientos Del día de hoy Los uno A las cinco Llagas de Jesús A la corona De espinas A la pasión De Cristo Al acto único De Dios Y los ofrezco En reparación De mis pecados Personales Míos Y de mis antepasados Y por las almas De purgatorio O si vas a por ejemplo Ir a trabajar Dices Yo uno Mis sufrimientos De hoy Mi trabajo De hoy A las cinco Llagas de Jesús A la corona De espinas A la pasión De Cristo Y al acto Único De Dios Y por las De las cinco Llagas de Jesús Sin auxilio Sin auxilio Mis amigas Nació una Solo puedo Pasión Y sobre algunas Ya que el ayudante De la enfermería De la enfermería Estaba enferma Ella la hubiera Conmovido Por la violenta Pena Que mostraba Sufrir Todo su cuerpo Temblaba Tres veces Se tiró De la cama Al suelo Y una vez Escuchó Que decía Estoy perdida Aún estando Consciente Con la mente Vuelta hacia Dios La primera vez La primera vez Que la vi Después de su muerte Me dijo Ay de mí Cuantas penas Crueles sufro Y qué largo Serán cinco años En tan terribles Tormentos Le pregunté Qué deseaba Me pidió Unas misas Muchas otras Cosas Que nuestra madre Cumplió Con caridad Le prometí Aplicar Para ella Durante seis meses Todo lo que iba a hacer Y a sufrir Y desde entonces Les puedo asegurar Que no me han faltado Sufrimientos Que nuestro Señor Me ha enviado De todo tipo Que puedo soportar En ese periodo Se me enfermó Un dedo Estábamos empezando La cuaresma Tuvieron Que hacer Una incisión Hasta el hueso Con una navaja Y todavía No sana Sin embargo Se ha alabado El Señor Llame que me concede La gracia De ofrecerme La cruz Que es mi gloria La segunda vez Esta buena hermana Me enseñó El estado piadoso En que se encontraba Y me dijo Mi pobre hermana Cuantos tormentos Atroces sufro Y si bien sufro Por diversas causas Hay tres Que me hacen sufrir Más que cualquier otra cosa La primera Es que observé muy mal El voto de obediencia Ya que obedecía Solo cuando quería Estas desobediencias Son una condena Ante Dios La segunda La segunda Es el voto De pobreza Pues yo quería Que nada me faltara Y le daba a mi cuerpo Muchas comodidades Superfulas Y ahora Pago caro El precio De las muchas atenciones Que le di Que odiosas son A los ojos de Dios Aquellas religiosas Que quieren tener Más de lo necesario Y no son completamente Pobres La tercera causa Es la falta De caridad Y por haber Ocasionado Desunión Y no estar De acuerdo Con las demás Por eso Las oraciones Que aquí Se rezan No se me Aplican nunca Y el sagrado Corazón de Jesús Me ve sufrir Sin compasión Porque yo No la tuve Hasta quien veía Sufrir Me dijo Que me dirigiera A usted Margarita Para solicitarle Tres misas El rezo del rosario Por nueve días Y que le ofrecieran Todos los actos Comunes De observancia Y una comunión Y me explicó Que todo esto Iba a mitigar Mucho sus penas Y que ella No iba a ser Ingrata Esto es Querida Madre Lo que puedo Decirle En cuanto a La pobre Hermana M.F. Yo creo Que le restan No más de Seis meses Y luego Disfrutará Del sumo bien Por lo que Vuestra merced Nos pregunta Respecto a La buena Madre Boulier Me parece Que no necesita Sufragios Yo creo Que se encuentra Allá arriba En la gloria Y en el coro De los serafines Destinados a rendirle Un perpetuo Homenaje Al sagrado Corazón De nuestro Señor Jesucristo En desagravio De las muchas Ofensas Que ha sufrido Y sufre Todavía El santísimo Sacramento Por la ingratitud Y la frialdad De nuestros corazones Puede ayudarla Porque es muy poderosa Esto es lo que Le puedo decir Acerca de ella Buena madre Como la agradecería Si me ayudara A aliviar Mis buenas amigas En el purgatorio Así les digo A las pobres almas Las cuales No hay nada Que no quisiera hacer Y sufrir Para su alivio Le aseguro Que no son ingratas La cruz Es mi gloria El amor Me conduce El amor Me basta Libro 2 97 100 Mis buenas amigas No son ingratas 1685 Dices Margarita Cuando siento Aumentar mis sufrimientos Y experimento El mismo júbilo Lo que prueban Las más ambiciosos Y avaros Al ver Crecer Sus tesoros Me parece Que estos sufrimientos A veces son Por las pobres almas De purgatorio Mi buena madre Como la agradecería Si me ayudara Con sus oraciones Para liberar A mis buenas amigas Que sufren En el purgatorio Yo les digo así No hay nada Que no quisiera hacer Y sufrir Para aliviar Sus penas Le aseguro Que no son ingratas Las buenas almas Que sufren En el purgatorio Le estoy más agradecida Por el bien Que les ha conseguido Puede estar segura Como si lo hubiera Hecho por mí No crea Que son ingratas Se lo puedo garantizar Y si bien La pobre De Sor N Sufre todavía Mucho En el purgatorio No olvidaré El bien Que le ha hecho 1686 Sufrimiento continuo Libro 2 117 En cuanto a mi querida madre ¿Qué le podría decir Si no que el Señor Quiere mantenerme En un estado De sufrimiento continuo? Me parece Que estos sufrimientos Son a veces Por alguna Santa alma Del purgatorio Libro 2 220 221 1688 Santidad de justicia Y bondad misericordiosa Del sagrado corazón Pido algunas oraciones En sufragio De la pobre hermana N Por la cual Desde el principio Del año Ofrezco a nuestro Señor Toda acción Y sufrimiento No me dejó en paz Hasta que le prometí Formalmente Hacer penitencia Por ella Me dijo Que sufría mucho Sobre todo Por tres razones La primera Las demasiadas Atenciones Y cuidados Que había tenido Hacia su persona La segunda La manía De referir Faltando a la caridad Y la tercera Ciertas Pequeñas ambiciones Le pido entonces Por ella Algunas oraciones Y el secreto Le confieso Que no he pasado Un año Como este En cuanto a sufrimiento Porque me parece Que la divina justicia Se vale de todo Para atormentarme Y nada me hace Sufrir más Que su santidad De justicia Es un tormento Del corazón Que solo encuentra Cura en las cruces Los dolores Las penas Las humillaciones De todo tipo Bajo su peso Yo caería mil veces Si no fuera Por su bondad Misericordiosa Que me sostiene En forma excepcional Estoy totalmente Abandonada Al sagrado corazón De Jesús Que elegí Como mi guía Él quiso Darme esta caridad Libro 2 241 El sagrado corazón Y las penas Del purgatorio El sagrado corazón Sigue Encargándome A ciertas almas Del purgatorio Para ayudarlas A satisfacer La justicia divina En ese tiempo Sufro una pena Como la de ellas Y no encuentro Descanso Ni de día Ni de noche Libro 2 339 Solo a Dios Yo sé que no hay Nada que les ocasione Más pena A los difuntos Que el que no se cumpla Con lo que ellos A ellos les prometen La difunta me dijo La última vez Que la vi Que ella había hecho El voto De cumplir Una buena obra N Sor N Por eso Yo le advierto Para la cosa Que se cumpla Ella será La más útil A usted En el cielo Y en la tierra Pero es necesario Ayudarla A entrar en el cielo Con oraciones Y buenas obras Para este fin Hay que amar Y querer solo a Dios Y en su santo amor Yo soy toda suya Libro 3 Tercero 409-414 Sufrí por las almas Del purgatorio El verato Claudio de la Colombier Esta caridad benéfica La llevaba a orar mucho Por las almas Del purgatorio A menudo el Señor Le daba a conocer Su estado De pena Y los medios Para ayudarlas Santa Margarita Cumplía con gusto Después de obtener El permiso Cada vez que concedía A favor de las almas Que sufre Todo lo que iba a hacer Y padecer Durante un cierto periodo Se multiplicaban Sus penas interiores Los males físicos Las pequeñas contradicciones Supe por ella Que dos personas consagradas Para las cuales ella rezaba Después de su muerte Se le mostraron En la prisión De la justicia divina En la cual Una sufría penas Mucho más atroces Que la otra La primera Se quejaba mucho De sí misma Porque debido A sus faltas De caridad Fraterna Que tienen que prevalecer En las comunidades Se había ganado Entre otros castigos El de no poder gozar De los sufragios Y ayudas Que la comunidad Ofrecía a Dios Por ella En las atroces Penas que sufría Recibía alivio Solo de las oraciones De tres o cuatro Personas De la misma comunidad Por las cuales En vida Había sentido Menos aprecio Y menos simpatía Se quejaba también Porque con demasiada Facilidad Había solicitado Dispensas De la regla Y de los ejercicios Comunitarios En tercer lugar Lamentaba Los cuidados Que había utilizado Para obtener Alivio Y comodidad Por estas tres culpas Así ella Le refirió A la querida Religiosa Margarita Durante Su agonía Había padecido Tres curiosos Ataques Por parte del demonio Y cada vez Estuvo a punto De caer En la desesperación Sin embargo La Santísima Virgen De la cual Había sido Gran devota En vida Las tres veces La había librado De las garras Del demonio La otra No pedía Ayuda alguna Como Sor Margarita María Se asombraba Se le informó Que no tenía permiso Ya que no respondió A la invitación De Dios Que la llamaba A ir A él A través Del puro sufrimiento Cosa que le hubiera Merecido la corona Al contrario Ella se había dedicado A buscar alivios Esta alma Sufría menos Que la anterior Cuando Sor Margarita Estaba orando Por las dos personas Muy apreciadas En la tierra Le fue mostrada Una que estaba Condenada A las penas Del purgatorio Por largos años Porque todas Las oraciones O los sufragios Que se ofrecían A Dios Por su descanso Eterno La justicia divina Los aplicaba A las almas De algunas familias De sus empleados Llevados a la ruina Por su falta De caridad Y justicia Hacia ellos Como después De su muerte No había quedado Nada para rezar Le a Dios El Señor remedió Esa carencia Como dije La otra persona Se encontraba En el purgatorio Por tantos días Como los años Que vivió en la tierra Nuestro Señor Le dio a conocer Esta querida religiosa Santa Margarita Que entre todas Las buenas obras Había contribuido A un coicio Benévolo Hacia ella El haber aceptado Algunas ocasiones De humillación En la tierra Con espíritu cristiano Sin quejarse Y sin hablar De ello Un día primero Del año Margarita María Estaba orando Por tres personas Fallecidas Dos religiosas Y una seglar Nuestro Señor Le presentó A las tres Y le preguntó Como regalo ¿A quién quieres liberar? Con una profunda Reverencia Ella le pidió Al Señor Que eligiera Él mismo Para su mayor gloria Y según su benevolencia Entonces Él liberó Al alma De la seglar Y dijo Que le entristecía Menos Ver sufrir A las almas De las religiosas Ya que A ellas Les había dado En vida Más medios Para adquirir Méritos Y reparar Y expiar Sus pecados A través De las observancias De la regla De la Comunidad De la visitación Santa La suplicación De los sufragios Casi Casi en un estado De felicidad El domingo El domingo Del buen pastor La vio perderse Dulcemente Y hundirse En la gloria Diciendo Estas palabras El amor Triunfa El amor Goza El amor Se alegra En Dios En el volumen 529 Margarita María Sentía un celo Por el alivio De las almas De purgatorio Era un celo Apasionado Por el alivio De las almas Quienes a veces Le daban A conocer Sus penas Practicaba Muchas penitencias Para su sufragio Cuando se le permitía Y esto se sabe En el Tomo 579 Y 97 Agrega Que manifiesta Un celo Tan apasionado Por el alivio De las almas De purgatorio Que practicaba Muchas penitencias Para sus sufragios Cuando podía Obtener el permiso Y que Estimulaba Y pedía A las novicias Para que hicieran Lo mismo Y rezaran Por las almas De purgatorio Hay alguno De esos religiosos Que es testigo De las largas Oraciones Que habitualmente En la noche Del jueves Y viernes Santo Conseguía Santa Margarita Por muchas Mortificaciones Para el alivio De las almas De purgatorio Solicitaba Oraciones Por ellas A otras religiosas Diciéndoles Pensemos En nuestras buenas Amigas Y pidamos Al Señor Su misericordia Por ellas Así era Como acostumbraba Decirle Santa Margarita A las religiosas Santa Margarita Tenía una gran Devoción A la Madre De Dios Continuamente Con gran alelo Exhortaba A las novicias Y a las Educandas Para que Fuera la maestra Para que se Dedicaran A esta devoción Mostraba Gran respeto Y gran confianza Por los santos ángeles Y por las almas De purgatorio Ofrecía Duras penitencias Por las almas De purgatorio Muchas personas La buscaban Para informarse Acerca del estado De sus familiares Recién fallecidos Y ella Les decía ¿Acaso yo sé Lo que pasa En el purgatorio? Sin embargo Luego les decía Que Dios Les hizo Una gracia Muy grande Y a fulano Lo ha puesto En el paraíso Solo Se quedó Por un tiempo Muy breve En el purgatorio O exhortaba A los demás A seguir orando Y les decía Que sus familiares Les quedaba poco tiempo En el purgatorio Y que rezaran por ellos Nuestro Señor Le daba A Santa Margarita El conocimiento De la intimidad De muchas personas Y también De las almas De purgatorio Cuando ella Lo comunicaba Según el conocimiento Que tenía Muchos no lo recibían Bien Y esto le causó A menudo Muchas humillaciones Hermanos Se reciben Muchas gracias Por rezar Por las almas De purgatorio Todos los días Podemos ofrecer Todo por ellas Podemos decir En la mañana Señor Te ofrezco Todo lo que voy a hacer En el día Lo uno A las cinco Llagas de Jesús A la corona De espinas A la pasión De Cristo Y lo ofrezco En reparación De mis pecados Personales Míos Y de mis antepasados Y por las almas De purgatorio Si vas a ir a trabajar Si te vas a levantar Temprano Si te vas a bañar Con agua fría Si te vas a acostar Tarde trabajando Si vas a ir a trabajar Todo lo puedes ofrecer Puedes decir Señor Yo te ofrezco Mi trabajo Del día De hoy Lo uno A las cinco Llagas De Jesús A la corona De espinas A la pasión De Cristo Al acto Único De Dios Y lo ofrezco En reparación De mis pecados Personales Míos Y de mis antepasados Y por las almas De purgatorio También se pueden ofrecer Obras de misericordia Tanto espirituales Como corporales Por ejemplo Enseñar al que no sabe Dar de comer Al hambriento Dar buen consejo Al que lo necesita Dar de beber Al sediento Corregir al que se equivoca Vestir al desnudo Perdonar las injurias Visitar a los enfermos Consolar al afligido Asistir al preso Tolerar los defectos Del prójimo Dar posada Al caminante Hacer oración Por vivos Y difuntos Sepultar a los muertos Vamos a pensar Que tú vas a ver A un enfermo Entonces dice Señor Yo te ofrezco El sacrificio De haber ido A visitar A Juanito Que está enfermo Lo uno A las cinco Llagas de Jesús A la corona De espinas A la pasión De Cristo Al acto único De Dios Y lo ofrezco En reparación De mis pecados Personales Míos Y mis antepasados Y por las almas De purgatorio O si no te acuerdas Nada más Dices Señor Yo te ofrezco El sacrificio Bueno La obra de misericordia De haber ido A visitar A un enfermo Por las almas De purgatorio Y en reparación De mis pecados Personales Míos De mis antepasados Y por las almas De purgatorio Amigos Que Dios Los bendiga Están siempre En nuestras oraciones Señor Cúbrenos con tu sangre Preciosa A nosotros Y a nuestras familias Para siempre Y te pedimos Señor Que siempre Nos escondas En tus cinco Llagas Gracias amigos En el próximo Programa Vamos a hacer Una consagración Al sagrado Corazón De Jesús Te esperamos